MEDOIDER Es obvio, es obvio que ahí hay algo Vale, veníamos de allí Hostia, que bonito, ¿no? A ver Convirtiéndose en una luz de esperanza para este mundo Te sientes intrigado Pues acércate Presencia el futuro De Gotham City Cimiento de la Torre Maravilla, vale A ver No, ahora no viene a cuenta esto, ¿no? Vale Pueden mover esto Pues no hace nada No sé, tío ¿Y tú qué? ¿Te puedo escanear o algo? Tampoco Ni soplar una hostia Cago en la puta No veo Aquí Este panel está protegido por unas claves de seguridad Tiger No puedo descodificarla sin acceso al programa maestro de control que usa Strange Vale Vale, estamos entonces donde A ver, mapa Ok ¿Me voy a caer aquí? No Aquí no Pero más arriba, ¿puede ser? A ver, a ver, a ver ¿Dónde coño salía de aquí? 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 Voy por aquí. Hoy estoy. Sí, es por mi izquierda. Vale, joder, por aquí sí. Su puta madre. ¿Verdad? Yo he visto por aquí para la lado, pero nada. Nada, nada, venga. Vámonos. Vale, túneles del metro. El protocolo 10 comenzará en dos horas. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto cómo han salido corriendo los chicos del pingüino? Sí. Cabepot está acabado. Solo tenemos que esperar, reagruparnos y entrar en los túneles para cargarnos al resto. Lo estoy deseando. Va a ser como el tiro al pato. Ya te digo. ¡Vuela, pajarito! ¡Bam! ¿Y luego qué? ¿Volvemos a la fundición? Seguiremos por los túneles hasta encontrar una entrada al museo y nos cargamos al pingüino. ¿Y si le ha pillado Batman? Eso nos lo pondría aún más fácil. Escuchad entre nosotros. Cuentan que cabepot tiene toda clase de... Mira eso. ¡Que alguien me diga dónde está! Te lo voy a decir yo, mira Están aquí ¿Dónde diablos se ha metido? Vale, uno fuera ¡Bum! ¡Un hombre menos! ¡Esto parece una repetición de la última vez! Haced lo que dice el Joker Ahí está ¡Ay, tu puta madre! ¡Joder puta! ¡No te he visto! ¡Vamos! ¡He ido por aquí! A ver, a ver ¿Dónde estáis? ¡Jos de puta! Aquí los dos Venga, moveros un poquito Anda Tómalo ¡Venga, corre, coño! ¡Vale! 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 Chicos, aquí hay matraca Va a subir eso, ¿no? Vale, un momento Está claro que aquí hay un montón de cosas que hacer Y seguramente hay un montón de cosas que hay un montón de cosas que hay que hacer Enigmas todos Pero vamos a dejar, ¿eh? Porque si no Fíjate ahí esto, tío En el otro juego a veces encontrabas una movida Que te decía dónde estaban los Enigmas Más o menos Tampoco te decía están aquí, pero Están por aquí Y eso molaba Porque Llegaba para hacer algo Pero Vamos a ver esto Dónde va Me saca al mismo sitio Me saca al mismo sitio, tío Y esto me saca aquí, ¿no? Sí No me va a quedar con la cosa de no ir Por si hay un Enigma Pero vamos Ni lo va a haber, ¿no? Ni lo va a haber Venga, pues fuera Vámonos Han empezado a usar escudos Bloquean ataques frontales Pero ese escudo No puede protegerlos desde arriba ¿De dónde se ha sacado el Joker estas cosas? No lo sé ¿Los Tiger tal vez? Lo entiendo Pero no entiendo Venga, venga, venga Fíjate Qué chulada Fíjate qué chulada La más bonita ¿Eh? No vamos a dejar algo del Joker Venga, vamos a oírle ¿Qué dices, Capullín? Tiene una llamada perdida Hola Te echo de menos Llámame Nos vemos Tiene una llamada perdida Hola No sé si has recibido mi llamada antes Me muero de ganas de hablar contigo Llámame, Batman Tiene una llamada perdida Batman ¿En serio? ¿Me estás poniendo paranoico? ¿Por qué no contestas a mis llamadas? No te me habrás muerto, ¿verdad? Tiene una llamada perdida Mira, sé que no estás muerto Me falta un grupo de mis chicos bajo la torre Supongo que eso significa Que ya sabes lo de las armas Vale, lo reconozco Son mías Me las da Strange, ¿vale? ¿Podemos ser amigos otra vez? Tiene una llamada perdida A lo mejor no has sido tú El que se ha cargado a mis chicos Está bien El mensaje que te he dejado antes Ya sabes El de las armas Puedes ignorarlo Bórralo ya Tiene una llamada perdida Vale, esto ya es ridículo Llevo toda la noche dejándote mensajes Y sigues sin llamarme ¿A quién tengo que matar Para que cojas el teléfono? Tiene una llamada perdida Por fin Hola, Batman ¿Dónde estabas? Solo te llamaba para saber cómo te sientes ¿Estás teniendo alucinaciones ya? Lo sé Últimamente es difícil saberlo Nunca sabes si es el espantapájaros otra vez Si es el hombrecillo ese del sombrero Si es mi sangre que corre por tus venas O si después de todo este tiempo Te estás volviendo loco De verdad Joder, yo creo que cómo estás Vale Joder Aquí hay mucho mamón, eh Bien Las armas vienen de camino ¿Qué? ¿Esperáis que nos apuntemos si estáis desarmados? A la mierda Dicen que te los mandaban armas Y no se lo va a traer ¡No se lo va a traer! 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 Podemos centrale los túneles Y matar a todo el que esté en contra del Joker ¡Esto no será un problema! ¿Pero qué? ¡Yo pasa! ¡Siempre lucho para el bando vencedor! ¡Yo! ¡Guay! El Joker quiere que acabemos rápido ¡No más tonterías! Vale, a ver... Ni lo dudes, pimpollo, que todo va bien. Como sabemos que no nos dispararéis por la espalda, es la típica cosa que haría el Joker. Lo tenemos todo controlado. Si hacemos esto, el Joker se pondrá contento. ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! Venga, 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 venga. ¡Tricky, tricky, tricky, down! ¡Pam, ping, pum, pan! ¡Ese es la! ¡Pam, pam! Un poquito de ping, poquito de ping. Toma. ¡Facilidad! ¡Toma facilidad! ¡Todos son facilidades! Todo son facilidades, chicos Vas a morir aquí ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso quiero! ¡Que me matéis! Esto va a doler, monstruo ¿Qué vas a hacer, patas? Esto voy a hacer ¿Tienes miedo? ¡No! ¡Anda, tu puta madre! Vale, vale ¿Que te lo pones, tú? Roger, Roger, vale ¿No eres tú? ¿No eres tú? ¿No eres tú? ¿No eres tú? Vale Vale Abre las puertas del metro Se lo voy a poder abrir A ver el mapa que me dice Ciudadanos de Arkham En estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sharp Alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham Por favor, dadle la bienvenida que se merece Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien No lo entiendo ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde hoy? Mejor dicho, ¿cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Bárbara Pero pienso averiguarlo Te robaré a Besisar para que te dé información sobre Hugo Strange No, no lo sé No lo sé solo era para esto hay que subir 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 comprobar One plazos primero hay que subir hay que subir Disfruta de tu legado. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje. Tu salud no... no tiene buena pinta. Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp. Me confirma que Strange trabaja con alguien más y pienso averiguar quién es. ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora. Lo haré. Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Strange me obligó. Yo quería parar, pero... sus drogas... me tenían muy confuso.